Actividad de la Federación de Motociclismo, una tiene que ver con este fin de semana 30, la cuarta fecha del Enduro Provincial, organizado por la Asociación Riojana de Enduro, en el dique, en el bosquecillo, bueno, con todas las categorías, con todos los pilotos de la Rioja, de Catamarca, así que se espera una gran concurrencia de pilotos. Y el próximo domingo 7, la cuarta fecha de velocidad en tierra del Provincial, en el circuito de las Margaritas. Bueno, ahora cuéntanos, principalmente para lo que es este fin de semana, ya sea acondiciono todo, se va a cortar la ruta, cómo se ha diagramado todo lo que es obviamente la organización. Bueno, la organización está, la Asociación Riojana de Enduro, como te decía, está todo previsto, con ello, la parte de seguridad, bueno, el trazado, van a andar por arriba de los cerros seguros, por el apoyo de la gitana, bueno, por todo el recorrido que tiene el dique de los sauces, un recorrido de unos 20 minutos aproximadamente, de las categorías más rápidas, y bueno, y ahí las categorías menores, los principiantes, los debutantes, los endureros, que son las categorías más bajas, ¿no?, que hay muchos, y creo que se van a sumar los cuatriciclos, así que muy bueno. También, bueno, eso, está la Asociación Riojana de Enduro trabajando en la parte organizativa, que ellos la vienen haciendo, y bueno, con respecto a lo del óvalo, se espera una gran concurrencia, más de 100 pilotos, no solamente de la provincia de La Rioja, sino de Catamarca también, un circuito bien acondicionado, para el próximo domingo 7 de julio.